Hoy viernes hablemos de derecho familiar, es lo que hacemos cada viernes aquí en este programa porque queremos informarle y estar bien conscientes de todas las cosas que suceden en nuestra sociedad, a nuestro alrededor y sobre todo en nuestra familia. Y en tema familiar el día de hoy tenemos a la licenciada Elizabeth García García. Ella es actuaria, adscrita a la coordinación de actuarios de los juzgados civiles y familiares, pero está comisionada al juzgado segundo de lo familiar en la ciudad de Culiacán, que es donde constantemente tenemos invitados para hablarnos de estos temas. Y el día de hoy estaremos hablando de la importancia del emplazamiento. Licenciada, muy buenos días. Hola Arely, muy buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida a Ritmo y Salud y yo les platico últimamente a mi público, soy insistente con esto de que me he enamorado del tema de derecho familiar porque hace que tengamos mucha claridad en qué sí, qué no con las relaciones, estas que son tan cercanas en el día a día con mis hijos, con mi pareja, con mi expareja, con esto, etc. El derecho nos aclara maravillosamente. Y hablando del tema del día de hoy específicamente, ¿qué es un emplazamiento? Primero que nada, quiero saber qué es. Sí, bueno pues, primeramente quiero decir, mi función es actuaria y muchas veces la gente podría decir, bueno, ¿qué es un actuario? El actuario es un funcionario judicial que se encarga de realizar las notificaciones y el emplazamiento es la parte principal o primordial, digamoslo así, de un juicio. Es el llamamiento a juicio que se le hace a la persona, al ciudadano, en este caso lo llamaremos la parte demandada, ¿no? Que es el demandado. Entonces, la importancia del emplazamiento es eso, es irle a notificar de manera personal en su domicilio particular, así como lo establece la ley, en su domicilio particular, en su fuente laboral o donde se encuentre. Esto es con la finalidad de que él tenga conocimiento, pues, de que existe una demanda en su contra y ponerle todos los pormenores lo que es del juicio. Obviamente, primeramente, al llegar a eso, pues tenemos que hacer el cercioramiento, el cercioramiento de que el actuario esté eficientemente seguro que le va a dar la información a la persona que realmente está ordenada. ordenando el juzgado notificar. ¿Y cómo se va a cerciorar? Bueno, pues, el actuario, bajo su estricta responsabilidad, se va a hacer llegar de los medios más importantes, de medios electrónicos o de la misma población, de la misma gente, de cómo llegar a esa persona, ¿no? ¿Quiere decir que usted corrobora previo a ir? ¿Cómo se ve físicamente incluso, por ejemplo, eso se hace? ¿O a través de una credencial para votar, o sea, con estas identificaciones oficiales? ¿O cómo es este cercioramiento? ¿Cómo se cerciora usted, pues? Efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Primeramente, el cercioramiento es llegar al domicilio que sea el correcto. Posteriormente, es con una identificación oficial, que puede ser la credencial del lector, la licencia para conducir o un pasaporte, que son las consideradas como identificaciones oficiales. Una vez que está cerciorado el actuario sobre la persona que se va a emplazar, es cuando y previamente a que el actuario se identifica y le hace saber el motivo de su visita, se le entrega una copia de lo que es la solicitud de la demanda, en ese va explícito el tipo de juicio, la persona que lo está demandando, el término que se le está dando de acuerdo a la ley, se le previene para que señale un domicilio, para hoy recibir notificaciones y para que nombre a una persona que sea de su confianza quien lo represente en el juicio. Pero también se le hace un apercibimiento de que si no hace, que si hace caso omiso a esta resolución que se le está notificando, pues el juicio va a seguir su curso y las subsecuentes notificaciones se harán por lista de estrados que son publicados en la tabla de los juzgados. Licenciada, todos los juicios requieren de este plazamiento, o sea, a todos los juicios se les... Es que es para hablarlo en palabras castellanas, yo de una u otra manera me gusta decirle al público, en pocas palabras es irle a avisar a la persona, digo esto es la parte formal y demás, pero es irle a avisar a una persona a su domicilio o a su trabajo donde esto usted lo mencionaba, es, ¿sabes qué? Hay un juicio en el cual te tienes tú que presentar, algo así, ¿no? Efectivamente, sí, tú lo has dicho. En palabras de Cristian. En palabras es la primera notificación que vas y le informas, ¿no? ¿Y usted lo encarga de eso, licenciada? Sí, somos actuarios, en la coordinación somos un grupo de aproximadamente 45 actuarios y que somos los encargados de realizar las notificaciones y efectivamente, ¿no? Es la... para todos los juicios, llámese familiares, civiles, mercantiles, incluso laboral... Que en el caso de usted está en el juzgado familiar, porque ya comentábamos que está comisionada, por así decirlo, en el juzgado segundo de lo familiar, pero entonces ahí cuando se trata de un juicio de alimentos, cuando se trata de un juicio de divorcio, usted es la que va y notifica a la persona que está llevándose a cabo este juicio. Mira, sí, sí, como lo comentas, efectivamente estoy comisionada al juzgado segundo familiar, pero actualmente ya no salgo yo, digámoslo así, a la calle. Ajá. Estoy en la oficina, ¿y para qué es? Es para efectivamente notificar todas las resoluciones de los alimentos, de los divorcios, de las guardas y custodias, todo lo relacionado que vaya con la familia, pero que la gente vaya, que en alguna ocasión el actuario fue al domicilio y no lo pudo encontrar, porque el domicilio estaba cerrado, porque este se encontraba trabajando, pero él tuvo conocimiento y comparece de manera voluntaria al juzgado, ahí es donde entro yo y lo emplazo personalmente, le hago llegar sus copias de traslado y le hago toda la explicación. ¿Y qué pasa cuando no se encuentra la persona licenciada? Si no se logra emplazar por la razón que sea, ¿sigue su curso el juicio? Ah, bueno, ahí es otra cosa. Cuando no se encuentra, pero si te cerciora el actuario, que es el domicilio y hay una persona que dice que ahí vive y habita, se le deja un citatorio. En ese citatorio contendrá lo que es el nombre, el apellido, la hora y del día siguiente que va a regresar el actuario, la firma y el nombre del actuario y la persona con quien entregó. Con el apercibimiento de que, en el entendido, de que si el demandado no espera al actuario para hacer la notificación, se entenderá con la persona que, por medio de instructivo, con la persona que se encuentre ahí en el interior del domicilio. Ahora bien. Nos tenemos que ir, por eso me gustaría que pudiéramos concretar y decir entonces cuál es la importancia del emplazamiento. Así para cerrar. Perdón. La importancia del emplazamiento es ponerle de conocimiento al ciudadano, en este caso, el de aparte de demandado, que existe una demanda en contra de él, para que él se pueda defender sus derechos, pueda comparecer a juicio al juzgado, para que nombre una persona de su confianza a quien lo defienda y pueda hacer valer sus excepciones y defensas, si así los considera. Y entonces también para que el público, ¿en qué le sirve esta información a nuestro público? Es decirle, sí, estén atentos y si hay algún tipo de documentos de esta naturaleza, sí, hacerse presentes, porque es beneficio para poderse defender. Usted lo está diciendo, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Y también es algo muy importante decirle a la ciudadanía que nosotros somos funcionarios imparciales y pertenecemos a la institución del Supremo Tribunal de Justicia, porque a veces que la gente nos considera que somos abogados de las partes. Exacto. Eso es bueno que lo diga. O sea, en que esta información, ¿de qué le sirve a nuestro público? Saber que ustedes son funcionarios imparciales y que para ellos es benéfico poder recibir, porque a veces es como, no, pues yo no quiero recibirlo, porque yo no sé qué va a pasar. Es importante que lo reciban, porque de esa manera tienen la posibilidad de defenderse. Exactamente. Ese es el objetivo, la finalidad del emplazamiento. Pero desafortunadamente a veces la gente se asusta porque... Claro. Es que usted es la primera cara que ven y que dicen, ah, caray, digo, ya ahorita usted nos dice, está en oficina, pero normalmente un actuario es la primera cara que se ve y es la primera noticia que le dices, tienes una demanda. De entrada eso te hace que se te bajen la sangre a los pies, a todo mundo, ¿no? A todo mundo, claro. Claro. Claro que sí, por supuesto. Sí, y es nada más pues aclarar eso, ¿verdad? Que nosotros somos funcionarios públicos igual, vamos en carro oficial, está con nuestra identificación y que tenga bien claro que sí nos reciban, pues porque es... Claro, eso es lo importante. Es en beneficio de esa persona para que ellos puedan... Tengan la oportunidad. ...la obtengan la oportunidad de comparecer a juicio y puedan defenderse. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy la traje correteada a la licenciada, pero lo cierto es que queríamos dar esta información lo más sustanciosa para que usted sepa en qué va a beneficiarle este tema del emplazamiento. Y le agradecemos a usted que nos acompañe, licenciada, muy, muy amable por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Arely, muy contenta por estar aquí y un saludo, si me permites, un saludo para el personal del juzgado del segundo familiar. Por supuesto, porque les recuerdo que ella es la licenciada Elizabeth García García y está comisionada al juzgado segundo de lo familiar de la ciudad de Culiacán. Ella como actuaria, decíamos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y traernos esta información. Vamos a un corte, regresamos con más. No se vaya.